¡Beef! ¡Qué acabéis! ¡Sai! ¡Beef! ¡Beef! ¡Siii! Ha sido una agresión para empezar el día… No está del todo mal. Pero, jefe, ¿cómo va? ¿Cómo puede estar usted contento, animal? ¡Porque hemos hecho el puto robo de la historia! ... para el Carrefour. Acabas de hacer carne… Sí, el robo de la historia, pero ¿no se acuerda de lo que pasó ayer? Sí que sé. Se fueron así y estaban superraros y fueron… Vamos a ver, escúchame. Pero esa gente… ¡Escúchame una cosa! ¿Me vas a escuchar? ¿Me vas a escuchar de una puta, desgraciado? Puedo oler tu mala suerte desde aquí, que sigues maldito. Lo siento, lo siento en las tetas. Sí, vamos, que me lo has visto en la pantalla y está rolando… Estoy haciendo metagaming, sí, pero lo trasvaso haciendo un rol excelente, como de costumbre, ¿vale? Increíble. Increíble, es decir… Te no toma la cara, ¿eh? ¿Estás bien? El Profeta ya sabe que lo han robado. ¿Cómo lo sabe? Porque lo tiene que saber si se pasa por allí o alguno de esos le habrá informado de que dos encapuchados, un tío con máscara y otro con gafas de sol muy grandes, en plan bizarra, han entrado en su templo. Eso le hizo sospechar, no claro. Pues obviamente, claro que lo saben que los hemos robado, pero ¿sabes qué pasa? Mi mente maestra está pensando. Hola. Hola. ¿Qué cojones? ¡Noni! ¿Y esta vaca con traje? ¿Eres Marius? No. Ah, vale, vale. Dígame, señor… ¿Cómo que señor? ¿No reconoces a tu propia hija? ¿What? ¿Tú no estabas casado con Julio? Hace cinco meses. Oye, de verdad, tú eres un caos sexual en todas las dimensiones, ¿eh, Noni? Hace cinco meses que me abandonaste cuando te fuiste a comprar tabaco. ¿Tú quién es este? Sabrás quién es, a mí que me cuentas. Es un toro, un toro bravo. No, jefe, que yo no sé quién es, pero… ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú quién eres? Esta es tu hija. Después de cinco meses que me abandonases, aquí está. Es muy morenita, ¿no? Sí, como nosotros. Y es humana. Es verdad. Bueno… ¿Es humana? ¿Es posible? Eso yo no lo sé. ¡Ah, te han puesto los cuernos, Noni! Te quieren calomar un hijo con los tuyos. ¡Ja, ja, ja! Pero… Te digo que hubieras sido más realista que hubieras venido con una vaca en brazos, también te digo, ¿eh? Bueno, es lo que ha salido de mí. ¿Qué quiere que le haga? No, lo que yo no entiendo es que yo no sé quién eres y vienes aquí con una niña humana… Pero ¿cómo no sabes quién soy? No sé quién eres. ¿No te acuerdas aquella noche? Hostia, ni me recuerdo. Vengo ahora. Espérame aquí, Noni, no te muevas. Pero jefe… ¡No te muevas! ¡No te muevas! Pero ¿qué algo de qué? Me estás diciendo que me estás poniendo muy nervioso. ¡Noni! ¡Este me ha traído la desgracia! ¡Oh, jefe! ¿Qué es esto? ¡Etaque! ¡Entra, entra, entra! ¡No me dejen fuera! ¡Jódase! ¡Maleantes! Pero jefe, dije que es Julio. Julio no es así. Julio era un toro marrón. A ver, que yo no miro… Julio era marrón. Yo lo conocí. Tú eres de color oscuro y Julio era marrón. Y además, no me dijiste que Julio vino a vender a la tienda en esta dimensión. ¿De qué Julio me está hablando usted? Se está liando parda ahí fuera, eh. Se está liando parda. ¿Entonces tú me dices que esta niña es mía? Es tuya. Fue hace cinco meses. Madre mía, espérate que me estoy mareando, señor. Señor, por favor, diga algo, ayúdeme. Nos quedamos con la niña. ¡Cuidado con la niña! ¡Slufean! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muévase, que se muere la niña! Uy, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo te llamas niña? Se llama Rodolfo. Le puse yo el nombre. Rodolfo. Bonito nombre. Entre Rodolfo y Eustaquio me quedo con Rodolfo, pan hombre y mujer. Cuéntame un poco de tu vida, niña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mamá. ¡Te ha llamado mamá! ¡Te ha llamado mamá! ¿Cómo que quiere subir a la azotea, Rodolfo? Se la ha llamado a usted. Esta niña está muy perdida en la vida. ¿Me ha llamado mamá? ¿Cómo? ¿Dónde está la niña? ¡Ah! ¡Esa no es tu madre! Esto es increíble, de verdad. Ni te reconoce ella. Lo puedes creer, claro, como desapareciste. ¿Qué tal? Me la voy a creer. ¡Es una humana y yo soy una vaca! ¡Tendría que tener seis tetas! ¡Enséñame sus tetas! No, perdón. ¿Pero cómo? Es tu hija, eh. No digas burratas, animal. Era solo para comprobar que no. Oiga, señor. Me estoy sintiendo muy incómodo aquí. Por favor, por aquí. ¿Por qué encima me estás echando ahora? Encima. Encima me echas después de que te traiga tu hija. ¿Tú has tenido relaciones sexuales últimamente con algún toro? Últimamente hace cinco meses. ¿Por qué me pega? ¿Por la de mi edad? Me dejó preñao. Hace cinco meses. ¿Cómo te va a dejar preñao si eres una vaca y eres un toro? Sí, así funciona. ¿Se puede llevar a esta niña de aquí y usted irse? O le voy a denunciar. Pero yo le tendría que denunciar a él. Me hizo confiarme con ella. Imagínate mi persona lo bien suyo. ¡Nani! ¡Nani, ayúdame! Abre la puerta. No puedo pasar. A ver. ¡Entre, Rodolfo! Estaba con la cabeza. ¡Hostia, como grita! Voy a hacer una llamada. ¡Venga ahora! De acuerdo, señor. ¡Ya estoy en casa! ¡Mamá! Julio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, Julio, mi amor! ¡No te vas a creer lo que ha pasado! ¿Quién? ¿Quién? ¡Este sinvergüenza dice que yo le hice el amor! ¡Tenemos esta hija! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy Julio, el esposo de Noni. Julio, ayúdame. Ya me explicaron unas cuantas cosas. ¿Qué cosas? La primera es que esta es su hija. Y yo su antiguo amante. Eso no es verdad, Julio. Yo solo... ¡Sí, es verdad! Es su hija. Ella no quiere hacerse cara de ella. Pero no, es su hija. Es humana. ¿Por qué nació así? ¿Y serás tú el que es un polvo? ¡No! ¡Fue él! ¿Cómo va a ser él, por Dios? ¿Cómo va a ser él? Es la laquita más hermosa. Además, si yo he estado con él y no has estado... Además, es muy pequeña aún. Ya veremos cuándo crezca. Pero te aseguro que es su hija. No has estado embarazada ni nada. ¡Eso se la dije yo a mi novia! No has estado embarazada ni nada últimamente que yo haya visto, ¿verdad? Claro que no. Es que se lo está inventando. ¡Pero si llevamos 10 años juntos, Noni! ¡Que le voy a estar inventando nada! ¿Cómo se llama usted? Yo soy Julio. Actual pareja. Actual pareja soy hermano y yo soy Julio. Encima ahora con otra persona. ¡Madre mía! ¡Viste, ya está mareando! ¿Cómo se llama usted, señor? Siéntate en el sofá, mi amor. ¿Que te traiga una tacita de té, cariño? Me llamo Julio. Quiero que eches a este hombre de aquí, Julio. ¡Fuera de la casa! ¿Por qué? ¡Pero es su hija! ¡No es su hija! ¡Sí es su hija! ¡No es su hija! ¡Sí lo es! ¡Vale, vamos a hacer una probada de N! ¡Vale! ¡No! ¡Tenga cuidado, tenga cuidado! ¡Estoy pequeño aún! ¡Vale, ya tengo la muestra! ¿Pero qué hace? ¿Qué le acaba de hacer a mi hija? ¡Coger una muestra de sangre! ¿Qué haces con la…? ¡Esa no es tu hija! ¿Qué sin su hija? Me da pena, Julio. Escúchame. ¿Eh, Julio? Toma, cariño. Mira lo tuyo, no puedo mirar. ¡Oh! ¡Resultado negativo! ¡Síiii! Esto es mentira. ¡Puera de aquí! Esto es mentira. Lo habrá hecho el falso para no hacerse cargo de ella. ¡Puera de aquí! ¡Está gritando de niña! ¡Sinvergüenzas! ¡Ay, mira, que usted se está dando niña! ¡Es un embustero! ¡Julio, eres un embustero! ¡No, embustero eres tú! ¡Toro maligno! ¡Eres un embustero! ¡Si vienes aquí a reclamar una pensión por la cara! ¡Yo no le he pedido nada, Cambi! Solo que conozca a su padre. Es que encima se llama Rodolfo. ¡Pobre niña! Esto es lamentable. ¿Lamentable encima? ¡No lamentales Netflix! ¡Que no te importa esa niña, Noni! Me da pena, Julio. Me da pena. Este hombre ha traído la desgracia a esta zona. ¡Fuera de aquí! Es su hija. Y se va a quedar con él. Pero… Creo que le ha puesto de nombre. Creo que Rodolfo ahora se llama resultado negativo. Oye, pues a mí me gusta más que Rodolfo. A mí también, la verdad. Le quedan más femeninos. Mira, Ben, que te voy a enseñar novedades. ¿Qué he hecho? Baja el huerto, por favor. Miedo me da a bajar aquí, la verdad. ¿Me puedes ayudar a cultivar el café, por favor? Pero tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Tardamos un minuto en cultivar el café? Vale, vale. ¿Qué tengo que hacer? Darle clic derecho a las semillas rojas de los arbolitos. Claro, eso es. Me muero, jefe. ¿Qué es esto? ¡Porque esto es venenoso y hay que hacerlo rápido! Tengo para hacer unos cuantos cafeses. Te da velocidad de ataque 100%. Se te ve la armadura, amigo. Bueno, Noni, a ver. Ya llevas tiempo trabajando aquí. Cuéntame. De hecho, eres el único empleado fiel y leal a la empresa. No nos vamos a engañar. No sé si te has enterado, pero Ari nos ha abandonado y se ha montado su propia tienda. Eso dicen los rumores. Se va a abrir una tienda de animales. De compañía. No exóticos ni nada parecido. Lo que pasa es que me ha dicho que es un poco raro. Es una tienda de animales en la que venden saburái. ¿Nos ha hecho la competencia? Sí. Ha estado aquí espiando durante un tiempo y ha aprovechado de nuestros conocimientos para abrirse su propia tienda. ¡Exito, venganza, jefe! Pero eso no es lo peor de todo. ¿Qué puede pasar? ¿Te das cuenta del logo de la huella que hemos puesto en la parte de arriba de la tienda? Sí, muy bonita, jefe. Es esto un genio. Pues la ha puesto ella en su fachada también exactamente igual. ¿Y esto sabe por qué ha hecho esto, no? Porque usted no quería contratarla. Pero si yo la contraté, ¿no? Bueno, mi otro yo… Es una declaración de guerra, jefe. ¡Es una declaración de guerra! Pues ese es el tema. Noni, te exijo que mañana abras la tienda. Me da igual que no esté lista. Mañana abrimos. Y vamos a regalarle un animal a cada persona que se lleve un animal. Es decir, si compras un animal, te llevas otro gratis. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves posible? Eh… Sí, sí, sí. Si luego tengo media hora y usted me ayuda… ¡Sí, se puede, jefe, se puede! ¡Qué cojones podemos! ¡Mañana se abre la tienda! No voy a permitir que nos hagan la competencia, Noni. Aquí tengo monos, gatos… A ver, como regalo está flojo. Quizás podríamos regalar… ¿Sabes esas plantas que se mueven? Sí, esas asquerosas que no las quiere ni su madre. Sí, las podemos regalar para quitarnos de encima. Da igual, yo luego le dedico media hora y si usted viene conmigo en el arca de Noé, eso tiene que ser sexo. Es decir, todos tienen que reproducirse. Vale, perfecto. Yo creo que mañana podemos abrir, sí. Creo que ha llegado nuestro momento, jefe. ¡Mierda! Ahora que lo pienso, he hecho un cartel de marketing, de publicidad. ¿Sí, lo tienes ahí? Podríamos trocarlo por… Eh… Pues no, no me he acordado. Necesitaría una cámara y un poco de papel. No tengo papel ni… Tengo la cámara, pero no tengo papel. Ah, bueno, yo tengo. Bueno, pues lo digo porque he pensado que si abrimos mañana estaría bien hacer alguna campaña de marketing. Pues hay que hacer papel entonces, necesitamos troncos de madera. Pero he pensado en algo más, señor, también, en un plan. ¿En qué plan? Es que… A ver. Es que quizás no le gusta la idea… ¡Escúchame! ¡Escúchame! Mantén la calma, que suba él hasta aquí. Que suba él hasta aquí. Al despacho, si quiere hablar. Quiero, respira, Noni… Sé que hay mucha presión mañana para abrir la tienda y demás, pero tienes que hacerlo. No puedes fallarme, Noni, en ese tema, ¿de acuerdo? Las exigieron… ¡Cállate, no! Nos va a matar, nos va a matar. ¡Shh! ¿Cuño ha sido eso? Ha sido yo. ¡Pare, pare, pare! ¡Ya está, ya me callo! Bueno, escúchame… ¿Estás seguro que va a subir? No lo sé. Vamos a bajar nosotros. ¿Qué tal, Profeta? Bienvenido. Hola, señor Profeta. No estoy nervioso, hola. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su familia? ¿Qué tal? Me alegro. Pase, pase, que aquí nos mojamos. Bienvenidos a… ¡Donde todos sus sueños se hacen realidad! Pase, pase. No quiere pasar. Tiene buenas noticias. ¡Sí! ¡Noni, nos devuelven las cosas! ¡Vas a recuperar a Vainilla, Noni! ¡Vamos! Increíble. Muchas gracias, señor Profeta. Es que es usted maravilloso, de verdad. Muchas gracias, en serio. Es que yo sabía que al fondo de esa coraza de paladín, ahí detrás de esa armadura de padre degenerado, hay un gran corazón. Pero… ¡Oh, nada, nada! Sí, sí, el dinero. ¡Uy, gracias! Está lleno de mierda este maletín. Vale. Gracias. ¡Hola! Vainilla. Te tengo una sorpresa. Pero… ¡Uy, Vainilla! ¡Uy! Increíble. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, profeta, milagro! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, Vainilla! ¡Increíble! ¡He echado mucho de menos! ¡Vainilla! ¡Vainilla! Amén. Amén. Y luego ven a trabajar. Vamos. Que luego vengas a trabajar. La cuenta que te trae. ¿Qué coño es esto? Es un… Es un burro. ¿Qué coño es esto? Pero… ¿Usted por qué sale de la silla? Ya tenemos… ¿Por qué hay que disimular? No entiendo nada. ¿Por qué no sale…? Pero ¿qué es esto? Vainilla está rara. Escúchame, tú ya tienes a Bainilla, gilipollas. Ya no va a hacer… Ya, pero… Vamos a hablar. Adentro. Dame un favor. Tú que tienes buenos colmillos. Espera, espera. Coge la moneda. Muérdela. Pégale un mordisco. ¡Pégale un mordisco! Sí, sí, señor. ¡Es falsa! Mira. ¡Es falsa! ¡Si el dinero lo tenemos nosotros! Pero igual podrían recuperar dinero. No saben que les hemos robado nosotros, pero nos están intentando tomar por gilipollas. ¿No te das cuenta? No lo proceso. Entonces… Nos están intentando tomar por imbéciles. Entonces, ellos no saben que nosotros lo hemos robado… No lo saben… No lo saben… Piensan que a ellos les han robado y nos la están intentando espetar. Te han regalado un puto burro que me han traído dinero falso. Pero a este dinero le voy a dar salida. Mira tú qué inteligente soy. Qué hijos de puta. Nos están tomando por imbéciles. Y aunque nosotros ya tengamos nuestras cosas… No estoy contento, ¿no? Ni no estoy contento. A mí no me gusta que me tomen por imbécil. Sí, pero señor, si lo para a pensar usted, ha acabado todo bien. ¿Cómo que ha acabado todo bien? Yo tengo a vainilla, usted tiene dinero. Escúchame. Sí, sí, señor. Pedazo de vaca estúpida, ¿tú vas a dejar que nos tomen por imbéciles? ¿Que nos quiten las cosas cuando les apetezca? ¡No! ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido las cosas? También nos habrían traído esta mierda. Nos habrían intentado ver la cara también, ¿o qué crees? ¿Y si alguien se hubiese llevado vainilla, ahora qué? Hay que tomar represalias, Noni. Hay que tomar represalias. Estamos hablando del Profeta y de Draco, ¿verdad? Me la suda y con este dinero voy a pagarle el sueldo a Draco. Vamos a hacer un cofre y vamos a poner sueldo de Draco. Hijo de la gran perra. Vale, jefe, estoy. Perdona. No te leí. Pasamos mensajes muy rápido. A ver qué le parece. Estaría guapo ir a hacerle la publicidad a Carrera también. Pero yo no sé dónde vive tú. Ya, yo tampoco es el problema. Vale, lo ponemos aquí, ¿está bien? ¿Le parece? ¿O buscamos otro sitio? No, no, aquí. De hecho, tengo un barco aquí. Jefe está a punto de ver una maravilla audiovisual. Ahora, hijo de la gran perra. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, les presento la mejor publicidad del mundo. Gran apertura. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vi? Está mejor que el otro que hice. ¿No? ¿Lo jefe? ¿Animal? ¿Qué hace? Es el cartel más feo que he visto en mi puta vida. Bueno, exageré. Yo creo que está bien. Lo haría un poco más grande. Pero si le has puesto ojos de humano al perro de abajo y labios de humano. Sí, es para demostrar que todas las especies somos iguales, señor. No somos iguales todas las especies, somos diferentes. Eso es lo gracioso de ser una especie, ¿no? Que sean diferentes, ¿no? Si no, tú te habrías cazado solo caracoles. Una pregunta, ¿dónde está el nombre de la tienda, la dirección, la isla? Sí, me acabo de dar cuenta ahora que no he puesto el nombre de nada. Solo he puesto las especies grandes. Una puta mierda, no, ni de cartel. Voy a hacer uno para mañana y lo voy a poner solo al conectarme, que ponga hoy, apertura, tienda de animales, ya abiertos. Vale, ¿tú qué vas a hacer ahora? Me quedan 30 minutos. Yo voy a avanzar con cualquier cosa, te gustas. Tú vas a hacer la puta aldea. Ah, yo, pero eso lo voy a hacer mañana. Mira, por cierto, ¿quiere ver al dragón de cómodo grande? Sí, está domesticado. Sí, se puede montar y todo. ¿Cómo le curas? Está abajo de vida. Me ataca… ¡Ah, me ha envenenado! Me muero. ¿Se acuerda que yo tenía un vainilla falso? Se lo ha comido. Si te montas encima de él, lo mata todo. Animales, personas, todo. Y no es porque le pego, no es necesario. Simplemente lo mata todo. Simplemente por vicio, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mira, aquí tenemos… Todo esto hay que dejarlo en el cofre. Habría que dividirlo. Mañana quizás voy a pedir mi hora extra y lo divido un poco. Vale, ok. Hace mucho que no haces horas extra. No, las hago pero… Pero no… No es la tienda, señor. Bueno, entonces… Estos huevos en el cofre y cuando alguien compre un cocodrilo, le damos el huevo y a tomar por culo. A ver, ¿qué nos podríamos llevar para la tienda? Habría que analizar un gorila… Si alguien compra un gorila, que lo dudo, que se lleven el de exposición a las malas… A ver, un gorila… Pueden acompañarme… Pueden acompañarme a… Para tamear el gorila necesitamos bananas de los árboles. Esto lo tenías que haber hecho debajo de la tienda, cabrón. No, esto es lo de menos, señor. A ver, pingüinos tenemos un montón. Podríamos llevar uno de estos. Yo creo que… ¿No tenemos uno ya? Sí, pero otro. Es decir, guardar uno en un barco… ¿Cómo nos llevamos esto? No, no, no. Hay algunos animales que sí o sí, si lo quieren comprar, tendrán que venir conmigo al Arca de Noé, porque si no, será imposible. Y un tigre lo mismo. Es que un tigre… Si nos llevamos un tigre, nos come a todos. Nos llevamos… Nos podemos llevar unas tortugas, por ejemplo. Sí. Unos sapos. Unos sapos. Unos sapos van a ser éxitos de venta. Tenemos el delfín ya en el acuario, pero ahí… Mira aquella esquina. ¡Uno! Sí, sí, sí. No, no, lo sé, lo sé. No lo sabías. Esqueletos, sí. Queda bien ahí decorativo el esqueleto. Yo lo dejaría. Le da un toque de riesgo al acuario, ¿no? No. No.